Vamos a seguir hablando de música porque Queen seleccionó a 10,000 personas de 120 países para ayudarles a crear nuevos videos musicales para sus canciones hit Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now y A Kind of Magic. Esta iniciativa de hacer un video musical con fans se dio como forma de celebración después de que, escucha esto, su video musical original de Bohemian Rhapsody se convirtió en el primer video pre-90s en tener mil millones de visitas a YouTube. O sea, un billón, como digo yo. Ya discutimos que no se puede decir billón en español. Yo digo billón. Bueno, el caso de todo es que para la canción Bohemian Rhapsody los fanáticos enviaron videos de ellos tocando y cantando la canción. Para Don't Stop Me Now enviaron baile y coreografía y obvio que para Some Kind of Magic o A Kind of Magic el video requería arte y animación visual. El guitarrista de Queen, Brian May, dijo sobre estos videos, abro comillas, es una de las cosas más gratificantes que le puede pasar a un artista de cualquier tipo ver tu trabajo reflejado y siendo la inspiración de gente en todo el mundo para crear sus propias actuaciones y artes visuales. Es impresionante. Es la diversidad de esto que hace una visión asombrosa. Muchas gracias a todos los que participaron. Insisto que yo nunca me enteré de este llamado porque por supuesto que yo hubiera mandado mi video para Bohemian Rhapsody o Don't Stop Me Now. ¿Qué hubieras hecho? Yo hubiera levantado toda una escena, una disfraz, cantante, yo bailo flamenco así que hubiera hecho un mix de la canción con flamenco. Yo hubiera hecho algo como en mi coche o algo así. Así que vamos a ver la pregunta de este tema que es, ¿te gustó que haya incorporado Queen a sus fans en estos tres videos musicales? Pues por supuesto que sí. Además que ya hablando pues también de artistas y de grupos musicales que ya llevan años, años y décadas entreteniéndonos con sus temas. Queen ya sabemos que son décadas haciendo hits. Así que me parece increíble que, repito, hoy en día la gente joven que escuchemos esta canción y que digamos nos encanta. O sea, no simplemente por hacerlo porque simplemente nuestros papás, sino porque nos da la gana a nosotros mismos. Claro, es lo que estábamos diciendo con Celia Cruz, cuando un producto es bueno y cuando la canción es buena es timeless. O sea, no importa la edad que tengas y en la época que viviste. Si no lo viviste quizás me hubiera encantado ir a un concierto de Queen, por supuesto, pero gracias a Dios tenemos toda la modernidad de la vida de poder seguir teniendo sus canciones y ser parte de eso. Y como lo estuvimos viendo el año pasado también película como Bohemian Rhapsody, películas como esas que también nos hacen como revivir esos momentos. Te cuento aquí un dato curioso de Bohemian Rhapsody, la canción, obviamente, o sea, el icónico de la canción ahí. Bueno, en 1975 fue el número uno por primera vez, obviamente, cuando salió en Inglaterra. Volvió a ser número uno en 1991 cuando murió Freddie Mercury. ¿En Inglaterra también? En Inglaterra también. O sea, volvió a ser número uno. Volvió, volvió. En Estados Unidos, en 1975, solamente llegó al número nueve. O sea, no llegó al número uno. ¡Wow! Pero después, por la película Wayne's World, porque hay una escena icónica, o sea, nivel leyenda en Wayne's World, si no lo han visto, les recomiendo, es una comedia. En Wayne's World usan la canción y la cantan. Y por esa película subió al número dos. O sea, fue más popular en 1992 en Estados Unidos que en 1975 en Estados Unidos. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que hablamos de generacional. Quizás como que cuando la vuelves a escuchar siendo otra generación, le das un toque nuevo y la haces quizás más popular. ¿No crees? Como que eso nos puede pasar con artistas. Y va a ser interesante ver cuando seamos más grandes, cuando seamos ya todos unos adultos maduros, cómo se va a ver las canciones que estamos viviendo ahorita, quizás nuestros hijos o nuestros nietos, como que sea. Claro, por supuesto. Cómo ellos van a representar esto. Pero antes de que sigamos platicando, ¿por qué no escuchamos un pedacito de esta canción y del video? Yo también hubiera hecho algo, en serio. A ver, pero ¿qué hubieras hecho tú? Ya te dije, como mi coche, mi carro, algo así, como que escuchando la música, no sé, algo como bien, velocidad. Y para quien no sepa, Cristian canta muy precioso. Así que seguramente lo hubieras hecho muy bien, así que hubieras dado el corte. Pero insisto que tienen que hacer más ruido con estas cosas porque queremos participar. Claro, por supuesto que sí. Pero a mí me encanta, me encanta todo esto porque, repito, o sea, es como la popularidad de Queen volvió a surgir tras la película, o sea, que vimos también en 2018, el año pasado, que es buenísima. Así que, bueno, esto de involucrar a los fans, me encanta. Amigos, bueno, aquí estamos todos los días trañándoles lo mejor del mundo de entretenimiento aquí en YouTube. Ya saben, se tienen que suscribir a esta página. Por favor, diles. Lo bueno, lo bueno, más o menos. Ahora que suscríbanos al canal, inmediatamente. Suscríbanse. No hay opción, lo tienen que hacer. Gracias, gracias, amigos. Ya saben. Gracias. Gracias.